Hola Tauro, hoy es lunes 11 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, mejoran los síntomas asociados a problemas gastrointestinales y también a los que afectan a tu sistema digestivo en general. Una vez que neutralices estos problemas nerviosos, verás cómo obtienes un gran beneficio corporal en todo. En el aspecto económico laboral, dedica una parte del día a explorar lugares donde puedas quizás conseguir libros asociados con tu trabajo o conversar con personas experimentadas en tu profesión que puedan ayudarte a mejorar tu posición laboral presente. Es un excelente día para intentar estudiar nuevas maneras de crecer, apuntarte a algún curso, informarte si te promocionan dentro de la empresa. Indaga un poco y verás cómo habrán alternativas para que sigas creciendo. Y ahora, antes de hablar cómo te va a ir hoy en el amor, permíteme solicitarte que te suscribas a este, el canal de YouTube. De esta manera podremos ofrecerte un servicio más personalizado para ti todos los días. Y ahora, en el amor, trata por todos los medios de no juzgar o restringir a los demás de una manera muy crítica, porque podrías sufrir el efecto boomerang y volver hacia ti tus propias observaciones, alejando de ti el amor y la posibilidad de una bonita relación. Recuerda que cada cual está en su nivel de desarrollo y evolución. No todos ven la vida como tú la ves. No lo olvides, amigo o amiga Tauro. Abre tu mente y verás cómo todo fluirá mejor. Hasta mañana. Gracias por ver el video.